Gracias por ver el video 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 esta invitación mis amigos saludos Richard desde San Diego, California ahí está saludos, a ver aquí se reúnen grandes personalidades ahí va el señor Lalo, fanático de Lalo y pues vean todo lo que se vive mis amigos el día del sonidero para nosotros representa el día del sonidero donde pues se reúnen compañeros del medio, grupos cantantes gracias hermano gracias, te agradezco mi Chabelo, que onda, como estamos gente de Azcapos, saludos, pues aquí andamos mi Chabelo, saludos al público saludos al público un saludo a toda la banda que hoy nos está viendo completamente en vivo, los invitamos a que se unan a esta gran peregrinación, aquí con mi carnalito Richard TV pues ahí está mi gran amigo Chabelo y pues aquí estamos ya viendo mi Chabelo para que voltee la cámara y observe una gran peregrinación también un recordatorio y homenaje al señor Ramón Vega mi Chabelo que fue pieza fundamental claro que sí, el creador y fundador de esta bonita peregrinación 18 años y por supuesto le vamos a hacer un bonito homenaje al señor Ramón Vega como él se lo merece y como él le hubiera gustado que esta peregrinación saliera pues gracias mi Chabelo y seguimos viendo para que el público voltee y que pues ya empiezan a llegar más compañeros del gremio sonidero de toda la República Mexicana y aquí estamos para todos ustedes llevándoles al instante que hay mi amigo buenas, buenas aquí estamos aquí estamos la presidencia del sonido Mr. Barro Richard TV con la original la única y original peregrinación sonidera con mi canalito la familia Vega de muchos años canalito pues ahí está se siguen reuniendo se siguen reuniendo y ahí está todo el público señor pues gracias mi hermano y pues aquí estamos ahí está mi canal DJ Gio toda la banda de sonido Mr. Barro Chano García te saluda la presencia de sonido Mr. Barro con mi canal Richard TV en vivo ahí está gracias mi hermano gracias y pues aquí seguimos con ustedes mis amigos gracias ahí está mis amigos ahí está aquí tomando la foto con la familia sonidera ahí está mi hermano con Richard TV en verdad que nos da un gusto que apoye este movimiento sonidero nuestro gran dicho Richard TV donde está cada día con las noticias de los sonidos en verdad que nos dan bastante gusto y un saludo por parte de sonido maracas a toda esa gente que acompaña esa peregrinación gracias gracias por estar aquí hermano aquí en la peregrinación sonidera con Richard TV de Querétaro Caballeros de la Salsa siempre con Richard TV suscríbanse a su canal ahí está mi amigo también de la ciudad de Querétaro con Perla Caribe gracias Richard ahí está mi hermano gracias muchas gracias y seguimos observando seguimos viendo mis amigos a todo el público todas las personas que vienen a este a esta gran prelegrinación mis hermanos gracias ahí estamos ahí estamos y pues seguían observando mis amigos ahí está Richard TV llevándoles lo que se vive en esta peregrinación sonidera para todas las personas que pues se encuentran de diferentes lugares ya saben ahí está mi amigo gracias estamos con tomándonos la foto con todo el público el público sonido va que ahora otra foto otra foto ahí estamos y así es mis amigos seguimos tomando las fotos aquí con todo el público ¿de dónde vienes mi amigo? de Villa del Carbón saludos para toda la banda sonidera Villa del Carbón Estado de México sonido y arabí presente una vez más en la peregrinación gracias mis Richard saludos ahí está mi hermano ahí está vientos vientos y aquí seguimos tenemos al señor Magia Digital mi Magia ya estamos ya estamos de nueva cuenta en la peregrinación sonidera 2019 Magia Digital presente con el famosísimo Richard mi amigo tuve una persona que ha estado muchas veces en la peregrinación sonidera algo que le estamos contando al público también un homenaje al señor Ramón Vega que pues fue pieza fundamental de esta peregrinación y pues desafortunadamente pues hace unos días o hace un tiempo falleció pues desafortunadamente no está hoy con nosotros pero mira hoy se ve toda la gente toda la gente que viene con esa defusión y por supuesto pues el legado que nos dejó mi compa Ramón Vega ¿no? desafortunadamente no está en paz descanse pero aquí está este es en vivo no pues desgraciadamente digo no está con nosotros pero mira aquí está su gente esto es lo que él quería y gracias a Dios y a la Virgen esto se lleva a cabo al Ramoncito donde quiera que se encuentre gracias mi buen ahí estamos cuídate claro que sí un saludo para Itzumani ahí está vamos a tomar ahí la foto ahí está ahí está mi hermano pues vente te acerca saludo al público hola qué tal la gente de Richard TV hoy estamos claro que sí un año más la presencia musical de Luisito Mix la voz sonido Tsunami directamente desde los Reyes La Paz del señor José Luis Elizalde un saludo para la profesión Espineda aquí mi amigo Innova 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 pues de ahí hay muñeco ahí está y entonces mi hermano ahí está saludo a Richard dale mi hermano ahí estamos que es mi amigo ahí está mi amigo Príncipe Black Príncipe ¿cómo estamos? aquí está ahí está saludos al público no así así nada más así así nada más ahí está Ponzoña está también saludos para Ponzoña ahí nos vamos a mandar saludos para Poder Latino está el saludo para Poder Latino y Richard TV desde Chalco así desde Chalco pues aquí andamos y seguimos viendo a toda la gente que viene para festejar esta gran peregrinación así es mis amigos así es y pues aquí está Richard TV para todos ustedes y vamos a pasar vamos a avanzar un poquito pero vamos a terminar de observar que viene pues ya la última la última este todavía vienen más peregrinaciones ¿qué hay mi amigo? ¿qué hay mi amigo? ¿cómo estamos? y pues ahí vemos al fondo pues viene gente de sonido Siboney ahí viene el señor Mayín el señor Linares y toda su comitiva también ya está presente para que pues lo observen mis amigos se presentan grandes estrellas del medio sonidero en esta ocasión y les estamos llevando ahí va fíjense ahí va el buen Mayín con sombrero colombiano y ahí va el señor Raúl sonorámico ahí corriendo corriendo ahí está el señor Raúl y ahí tenemos a toda la gente que se va acercando y ahí vemos a todo el público a todas las personas del medio sonidero que se reúnen este día pues para brindar un gran en esta ocasión un gran homenaje al señor Ramón Vega que fue pieza fundamental que desafortunadamente falleció y ahora este legado ha dejado el señor Ramón Vega gracias 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 te lo agradezco y así es mis amigos vente amigo para la foto vente vente ¿de dónde vienes? de Puebla de Puebla sonido sonido místico de Puebla místico ahora tomamos la foto vengase ahí está todos bien uniformados como debe de ser ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está estamos viendo va que se llama mi hermano vente no se ve ahí está ya se ve ¿de dónde vienes mi amigo tú? de aquí de Clanepan de Clanepanta sonido sonido génesis ahí estamos vientos ahí estamos ahí estamos y mis amigos aquí estamos viendo esta gran peregrinación ahí está ahí está mi amigo sonido fantasía fantasía está para sonido fantasía ven hasta viene con toda la familia mi amigo enseñanos tulona pues para que el público vea de dónde de dónde viene de Nicolás Romero organización la fuerza sonidera venimos de Nicolás Romero una vez más a la peregrinación sonidera de aquí de la basílica presente es mi Richard ya nos vimos en la merced nos vimos en la merced ya estamos otra vez aquí mi Richard toda la familia mi hermano y aquí está Richard TV un saludo para Azúcar de Matamoros ahí está para Azúcar de Matamoros aquí estamos para la gente de la 10 de abril Azcapotzalza la gente de la racona la Betty toda la familia presentes ahí está mi hermano pues ahí está vientos ahí estamos claro que sí vénganse vénganse para tomarme la foto y aquí estamos mis amigos Richard TV llevándoles escenas a escenas momento a momento lo que se ve en esta peregrinación platicando con el público ¿dónde vienes mi amigo? de chapa de mota ahí está de chapa de mota pero no tres motas no ahí está mi hermano sonido ¿qué? sonido láser ahí está sonido láser sonido déxter sonido qué? sonido déxter yo también te amo sonido qué? mister Colombia de León Guanajuato vean ya vino la gente de León Guanajuato mi amigo pues bienvenido a la ciudad de México y pues ya en la apregnación sonidera sí ya estamos aquí de nueva cuenta a toda la gente vénganse a divertir porque esto es una tradición muy bonita aquí en la ciudad de México desde León Guanajuato mister Colombia para todos ustedes mi amigo también pues estamos mencionando este gran esta gran peregrinación pero también mencionando al señor Ramón Vega que pues falleció y fue pieza fundamental al cual pues inició con la peregrinación sonidera sí pues este lamentablemente así sucedió esto pero pues la vida sigue y de todos modos toda la gente pues la seguimos invitando a que venga esta tradición es muy bonita y hay que darle hasta donde lleguemos pues esta mi hermano gracias gracias a ustedes ahí está y sigue llegando el público claro que sí venga nos tomamos una foto creo que sí va que vamos a tomar la foto a ver de dónde aquí empezamos dónde está ahí está la cámara ahí está nos tomamos la foto bien ahí estamos ahí estamos ahí estamos a ver entonces ya dónde dónde nos acomodamos a ver va a ver de este lado ahí estamos ahí estamos ahí está ahí está ahí está mis amigos con toda la familia ahí está ahí está para sonido la leyenda ahí está ahí está cómo estamos ahí está qué tal aquí estamos con la niña que baila bonito a ver vénganse para la foto todos a tomarse la foto mis amigos ahí está ahí está ¿sabe qué señor tu nombre? Marco Marco de Sonido Alegría Antillana ahí está haciendo un marco viento de marco míster Ferreque Ferreque ahí está míster Ferreque gente desde el Coco vente qué tal amigo cómo estamos hazte para acá porque no te ves hazte para acá ahí está vente vente ¿dónde vienes amigo? Tlanipantla Estado de México Pedrito La Voz unido a Pedrito La Voz desde Tlanipantla aquí andamos claro que sí dígame Unidos de Oriente presentes en esta gran prevención solidera la asociación de equipos del señor de Chaco presentes también saludos muy buen amigo Richard saludos a toda la familia solidera que hoy se dieron cita a este gran evento así es mi amigo allá todo el mundo presente y todo el medio solidero aquí estamos con la niña que baila bonito y pues antes que todo saludo a todo el público que también muy conocido sí gracias estamos aquí un año más aquí en la prevención solidera apoyando todo la organización de la organización de zapalapa y principalmente para mi amigo Richard TV saludos al público igual gracias a todo el público que nos apoya a esta prevención solidera ahí está y también te pidiéndoles fotos a ustedes claro claro ahí está pues a tomar fotos gracias sí ahí estamos venga ese público va a seguir atendiendo al público dígame dónde nos podemos desde Jalapa Veracruz salud especial toda la gente de Veracruz representando a Jalapa sonido robótico saludos gracias Richard ahí está amigo a ver para el rey del sabor son los bombo y malacas directamente desde Texcoco saludos para Richard TV toda la gente sonidera que nos acompaña va una foto véngase la foto dígame para dónde tomamos acá ahí en tus vientos aquí todos para la foto háblale para la foto véngase para la foto para el disco móvil Panamá zona Texcoco la Magdalena Panuaya ahí está ahí estamos ahí estamos vientos mi amigo vientos desde la panalá sonido la leyenda todo el estar técnico está presente hoy vientos mi amigo la foto dónde nos tomamos la foto acá ahí está la cámara ahí está la cámara mis amigos de aquí está Richard TV ahorita vamos a pasar a platicar allá con toda la familia sonidera y aquí tomando la foto ahí estamos mis amigos ahí estamos ahí estamos veinte, veinte la foto rápido te va a ganar gracias mi amigo vientos, vientos sonido Galaxy sonido Galaxy se le dan a toda la gente de Toluca pura gente de Toluca Tendango del Valle San Pedro, Sictepé se le dan a mi compadre Sonido Ochanclas toda la gente de San Pedrito Sictepé y Niñas Tixis recuerden darle dale like a la campanita Richard TV suscríbanse suscríbanse mis amigos suscríbanse al canal de Richard TV siempre le llevamos noticias y novedades gracias mi hermano gracias ahí estamos ahí estamos desde Pachuquita venimos organización huérfanos Mr. Canjay Sonido Mr. Bube toda la banda de Pachuca La Perrada ya sabes aquí estamos con Richard TV aquí en La Virgencita aquí venimos a la villa aquí venimos a la villa para que no haya bailes sin violencia para que no haya bailes sin violencia señores para Sonido Gargola de Ejido de Santa Isabel Estapan San Salvador Atenco Estado de México aquí parientes con La Virgencita de Guadalupe vientos mi amigo vientos para Izúcar de Matamoros Puebla sonido playboy de Izúcar de Matamoros con Richard vientos toda la gente de playboy ahí está sonido playboy vente mi hermano a ver dónde a ver aquí sonido colores sonido colores sonidos independientes de Chimalhuacán a la perinengación sonidera 2019 te saluda ahí está mi amigo gracias te saluda hasta los hornitos oqueapan sonido supersónico con Richard TV vientos mi amigo vientos un saludo para toda la banda de Chalco Valle de Chalco sonidos independientes Chalco Valle de Chalco y Iztapaluca presentes con Richard TV ahí está vientos mi hermano para sonido mexicanito quiero saludar también a toda la gente sonidera a sonido vampiro como no los hermanos Michimani saludos con Richard TV vientos mi amigo vientos agárrenle micrófono un saludo muy especial para Richard TV para todos los sonidos de Guagutepé especialmente para la denuncia leal sonido fabuloso sonido rebelde sonido de sensación celeste y queremos agradecer a Richard TV el apoyo que le da a los sonidos para que sigamos en la vanguardia y presentes el público mexicano gracias ok vamos a mandar un saludo en este momento para Richard TV una vez más por la gran participación de la preinación 2019 y el saludo para sonido robótico para sonido Fer DJ Buda y para toda la familia sonidera de Jalapa Veracruz ya presente hoy la preinación sonido de humildad latina aquí con Richard TV de Mauricio Alejander y Mauricio Cordero hoy presente 18 aniversario preinación sonidera échale mi Richard ahí está mi hermano gracias saludos a la banda de Richard TV directamente desde Tultitlán Estado de México representando a la empresa sensación Barranco el staff técnico los chicos sensación gracias hermano gracias aquí estamos sale aquí tomándonos la foto y para que la cámara pues voltee y vea pues que vienen los demás del gremio sonidero se vienen con esta gran preinación pueden observarlo grandes personalidades y pues ahí vemos al fondo al buen Macondo Macondo y sale amigo ahí estamos y seguimos observando y seguimos viendo pues a la familia de la preinación sonidera ahí está con Richard TV señores y señores hoy Peregrinación Sonidera 2019 vamos a hablar mi querido Richard ya con toda la banda hoy Peregrinación Sonidera 2019 todo un éxito creo que el día de hoy gracias a Dios no llovió y lo pudimos hacer bien hoy ¿no? así es mi amigo pues ya nos encontramos también con una transmisión en vivo ¿dónde perteneces mi amigo? saludos al público de Richard pues venimos aquí de Catepec de Morelos sonido Goliath ya nuestra tercera Peregrinación y gracias a Dios pues llegando con bien aquí a la casa de nuestra virgencita algo que le comentabas al público ya que tú también pues eres parte del medio sonidero un gran homenaje para el señor Ramón Vega que pues hace unos días falleció una gran pérdida para el mundo sonidero y él fue el que inició lo que es esta peregrinación sonidera que ahorita pues lo que estamos viendo un legado para mucho medio sonidero efectivamente de hecho el compañero nos dio esto en combinación de lo que fue Ramón Vega que de algo pequeño hizo algo gigantesco como puedes ver está a full esto y pues en pan se descanse don así que sonido alucinación y pues aquí estamos señoras y señores Ramón Vega de aquí hasta el cielo gracias por dejarnos esta herencia sonidera para todos nosotros eso está amigo gracias y seguimos viendo no de que sonido golear los saluda Richard TV síguelo y suscríbete ya se la sabe ya se la sabe ahí está vea la gente sonido la chomba sonido la chomba aquí estamos ahí estamos tomándonos la foto para todo el público que nos está observando estamos en vivo recuerden mis amigos ahí estamos cuídense mucho ahí está que estén bien mi amigo mi amigo aquí estamos y aquí tomándonos la foto para todos ustedes ahí estamos en vivo en vivo un saludito para la pensil sonido hawaii sonido esperma y ron ahí está un saludote vientos mi amigo vientos saludos a todos los sonidos y la peregrinación sonidera que es este 17 todos invitados ahí está gracias gracias ahí está pues aquí están mis amigos y saludando a todo el público que viene y pues aquí está desde Pachuca desde Pachuca desde Pachuca la Bella venimos acá a la Basílica sonido Tommy Music de Pachuca Hidalgo aquí con Richard TV vientos amigo vientos vientos aquí estamos pues ahí está somos organizaciones inalcanzables venimos a apoyar a todos los sonidos de México como siempre como cada año saludos a todos gracias gracias hermano y pues vengan a tomar la foto ¿dónde vienes amigo? desde la Magdalena Contreras desde la Magdalena Contreras ahí está la familia Sonidera ahí estamos ahí está tomamos la foto dígame amigo a ver para la banda Sin Cerebro desde Whisky Lucan desde Whisky Lucan desde Whisky Lucan presente a la peregrinación Sonidera Sonido Supertania todo listo ahí está vienes amigo a ver ¿dónde vienes amigo? de la delegación Tláhuatl Sonido Fierce Rumbera Chorris apoyando a Richard y el ambiente aquí en la Basílica un saludo a toda la banda ahí está toda la banda toda la banda claro que sí amigo a ver aquí viento a ver un saludo para Pachanguero Sonido Cali Pachanguero ahí está su saludote ahí está vientos amigo vientos claro que sí amigo voy a dar una foto aquí ahí está mis amigos y ahí ven pues la lona organización niños sin estudio no les pagaron el estudio ahí está la organización para que lo vean pues representando ahí a los chavos ahí manden saludo ahí está para que lo vean toda la cámara de Richard TV y pues estamos en vivo para todos ustedes llevándoles escenas a escena y vamos a caminar un poco para vamos a tomar la foto ahí anda la cámara ahí anda la cámara ¿de dónde vienen? hola mi nombre es Nancy Berenice Bravo Hernández y vengo desde la ciudad de Toluca representando organización los sonidos toda la organización los nocturnos de Santa María Clalbimilol Pan aquí con Richard TV suscríbanse a su canal eso vientos gracias gracias ahí estamos hermano ¿de dónde vienes? Xmiquil Pan Hidalgo Xmiquil Pan Hidalgo mucha gente de Xmiquil Pan que bueno es ver a toda la gente de Hidalgo mi amigo gracias siempre con Richard bien gracias amigo gracias amigo ¿qué tal? ¿cómo estás? saludos a toda la prevención amigo pues saludos a todo el público y pues aquí ¿de dónde vienes tú mi amigo? soy de San Luis de Tlacotepec que venimos representando a Sonido Partenón hermanos Garay oh ahí está la gente de Partenón pues un gusto conocernos mi amigo y aquí estamos a la prevención ¿viendes hermano? mucho gusto saludos 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 un saludo para los duendes verdes un saludo para los duendes verdes de San Miguel Tenochtitlán y los malditos niños pobres aquí presentes ahí están los malditos gracias mi amigo los malditos niños pobres vamos a meter la cámara pues para que ustedes vean en lo que estamos aquí en las entrevistas pues vean que están llegando gente de la prevención ¿de dónde vienes amigo? aquí de la Panamericana Sonido Clay Bongo ahí está ¿qué tal te parece esta prevención que se tiene en esta ocasión pues ya un año más? pues está muy bien cada año estamos aquí en la peregrinación de los sonideros y aquí dando gracias a la Virgen por trabajo ahí está gracias hermano gracias hermano y pues aquí ¿dónde viene? de Cuauhtepet Barrio Alto un saludo para el sonido Octopus el incorregible de Loma La Palma ahí está el incorregible a ver si lo corrige ajá ¿verdad? ahí está gracias ¿qué me dejaste? claro quisimos tomar la foto a ver ahí está la foto dice ahí está ahí estamos para tomar la foto gracias la gente de Ozumba Estado de México Sonido Tropical 79 hasta Ozumba Estado de México la zona de los volcanes ahí está mi amigo pues ahí está para tú un saludo para toda tu gente buenas tardes ¿qué tal mi amigo? ¿qué traes ya? ¿traes el pizarrón? ¿el banco? es el banquito de la Virgencita de Guadalupe desde Nicolás Romero la organización sonidera de Nicolás Romero presentes también una vez más en la Basílica de Guadalupe sé que te saluda tu amigo de siempre Fercho la voz de sonido de Stroger ahí está amigo pues gracias gracias estamos y pues bienvenido a la planeación ¿de dónde vienes amigo? de Tosquillo Dalgo orgullosamente Sonido Fan 52 ahí está representando todo Tosquillo gracias mi Richard ahí está mi hermano pues bienvenido bienvenido claro que sí amigo ahí está los niños sin estudio los dejaron sin estudio a pobres niños niños pobres malditos niños pobres y duendes verdes toda la banda del Estado de México ahí está maldita pobreza ahí está y pues viva viva y baile sin violencia eso sí y baile sin violencia ahí está mi amigo pues ahí está ustedes observando ahora sí vente amigo vente vamos a tomar una foto dime dónde dónde vienes de San Miguel a Tlaula el saludo para toda organización Gandayas siempre con sonido Arquidio Richard TV bien entonces ahí está toda la organización Gandayas y pues a tomar la foto sonidos para la máquina destructora mi gran amigo la máquina destructora ya llegó ahí está ahí estamos vente mi amigo de máquina destructora ahí está mi máquina destructora solo al público de Richard TV un saludo muy especial para toda la gente del gremio sonidero y muchas gracias a Richard TV por siempre estar apoyando al movimiento sonidero muchas gracias un saludo hasta ya a Luis Espinosa en la Unión Americana y los esperamos el domingo en el aniversario ya en Loma de Malacota de la máquina destructora gracias hermano ahí estamos aquí estamos está viento de la máquina destructora un amigo hola que tal saludos al público hola que tal amigos los saluda su amigo Tony Cruz de la sonora la explosiva dinamita y bueno pues estamos aquí saludando y acompañando a nuestros grandes amigos de la peregrinación sonidera entonces que los saludamos desde Tlahuac Distrito Federal Tony Cruz la explosiva dinamita mi hermano un día donde se reúnen tanto sonidos como grupos y cantantes un día especial para el medio sonidero si por supuesto es un día especial que además ya está dejando huella a nivel internacional 18 Ava peregrinación sonidera en la Ciudad de México ahí está mi hermano pues gracias gracias ya vienes con toda la familia ¿verdad? suerte sí aquí viene toda la banda gracias ahí está pues saludos a toda la gente de Milpalta sonido fantástico sonido como antillano sonido príncipe sonido cibernético cibernet latino maruja la cumbiamba este los gorditos del sabor borrachitos locos y producciones RM desde Milpalta saludos especiales venimos a dar gracias adiós a la virgen de Guadalupe gracias hermano gracias y pues aquí estamos para tomarnos la foto para todos ustedes ¿de dónde viene? de Jajalpa ahí por Toluca tenemos del valle ok de gente de Toluca ahí no quiere salir la foto pero aquí está Richard TV para todos ustedes y como lo pueden ver pues estamos saludos para la Chevy ahí está un saludote vientos vientos mi amigo ¿qué tal mis amigos? muy buenas tardes muy buenos días ¿verdad? este que les habla les saluda a su amigo Ricky Ortega aquí con mi compadrito Richard TV bendiciones para todos y éxito vámonos gracias hermano gracias seguimos viendo y pues aquí claro que sí amigo y vean todo público este gran cartel que trajeron es mi amigo toda la organización Travirsos Bonsai de Toluca ya presentes ya claro que sí desde San Cristóbal y pues ahora sí con el letrero gigante de Sonido Cóndor sí claro que sí ya estaríamos presentes en un rato más ahí está vientos mi amigo vientos y aquí está Richard TV para todos ustedes aquí seguimos tomando la foto saludos mi amigo saludos ¿a quién saludamos? saludamos a la banda de Tazquillo Hidalgo la organización Zairos presentes una vez más en la peregrinación sonidera ok vientos mi amigo ahí estamos ahí está para el señor Arnulfo Aguilar Sonido Cóndor y para los legendarios Sonido Cóndor ahí está próximamente su 39 en esario va que va amigo chau te lo agradeó vientos vientos aquí estamos mis amigos ahora sí vamos a avanzar un poco vamos a caminar pues ya llegaron las últimas personas de la peregrinación mis amigos ahí está vientos ahí estamos y mis amigos vamos a caminar vamos a avanzar mi gran amigo Sonido Conquistador Sonido Pachón ya nos acuerdan Sonido Pachón está el público mi Pachón qué tal mi gente los saludos amigos siempre Sonido y Escomodil Pachón la gente de la colonia La Presa aquí con Richard TV en la peregrinación sonidera 2019 ya está con el sombrero colombiano y todo sí no pues a darle candela a venir a darle gracias a la virgencita primero que nada por un año más de vida en lo que nos gusta y pues qué más con grandes compañías aquí dale mi hermano pues gracias gracias aquí estamos ahí está ovejas salseras amantes de la salsa Sonido y Candela ahí está vamos a tomar la foto y ahí está gracias de nada venga a ese público vamos a seguir observando a ver dime mi amigo la foto la foto aquí ahí está estamos para tomar la foto ahorita vamos a acercar allá ahí estamos a la esplanada creo que sí vente mi amigo vamos a tomar la foto desde Valle de Chalco presentes ahí está Valle de Chalco presente en la peregrinación sonidera gracias ahí está vénganse mis amigos dígame sí adelante adelante no usted a ver mandamos a Sonido Cronos un saludo para Sonido Cronos de parte de de Jocelyn de Jocelyn ahí está saludo una foto una foto de nosotros y aquí estamos ¿dónde vienes amigo? Pachuca la organización Estrellas de la Salsa Pachuca ahí está Vientos mi amigo Vientos aquí estamos claro que sí vamos a tomar la foto a ver aquí todos hay que posar ahí está es que nosotros no éramos con él no no se confundieron ahí está mi amigo ahí está ahora sí Discomóvil Archie de Iztapalapa saludos con Richard TV saludos Edgar Mix gracias orquesta Caney orquesta Caney solo el público mi amigo orquesta Caney saludos me dio mucho gusto estar en este aniversario con toda la salsa para ustedes ahí está Vientos mi amigo gracias gracias para San Luis Rubina todos los duendes verdes a Tlacomulco ahí está todos los duendes verdes a Tlacomulco buenas tardes el rey de los besos de apeso sonido pirata directamente a Tizapán de Zaragoza saludos mi Richard saludos a todos los sonideros a todos nuestros compañeros para que este año y todos los años nos vaya bien y sigamos viniendo aquí con todos felicidades a todos gracias ahí está vente amigo vente para la foto para Estelaris, Corny y toda la banda sonidera de Chimalhuacán están invitados ahorita en el recinto ferial ahí ven mi Richa TV ahí están todos los invitados gracias amigo ahí está vengase mis amigos ¿dónde vienes amigo? del estado de Hidalgo ahí está el estado de Hidalgo sonido o organización vanidositos ahí están los vanidositos vientos mi amigo ahí estamos cuídate ahí estamos vengase mis amigos ahora sí vamos a caminar vamos a irnos hasta el fondo donde ya se están pues reuniendo más personas de la familia sonidera que como lo habían visto pues se acercan nos saludan nos platican nos comentan nos mencionan muchas cosas vengase mi amigo vamos a tomar la foto vengase vengase ahí está un saludo para sonido fariseos vengase mi amigo un saludo para sonido fariseos un saludo para las musas sonideras y un saludo para las musas sonideras la musa mayor marisol mendoza ahí está vengase mis amigos y pues estamos aquí ya en la explanada como lo observamos lo observamos ya se empiezan a acercar diferentes personalidades y aquí seguimos tomándonos la foto para todos ustedes vientos amigos vientos vientos amigos vientos vamos a tomar la foto vientos amigos saludos Nicolás Romero Nicolás Romero ahí está toda la gente Nicolás Romero y mis amigos foto a una entrevista con los amigos del Álvaro Obregón va que va va que va va que va vente a ver saludos saludos bueno queremos mandar un saludo para Richard TV todos los amigos de Richard TV en el internet eso es por parte de la ONSP Organización Sonidera del Poniente Álvaro Obregón ahorita vamos para allá para saludar a todo el público sonidero y mis amigos pues les comentamos estamos aquí frente a la Basílica ya entró la Virgen ya va a empezar la misa y estamos pues informándoles que pues ya llegó toda la familia sonidera de diferentes lugares a este gran esta gran misa esta gran celebración ya que se convierte en el día sonidero para muchas personas y aquí estamos tomando la foto con toda la familia sonidera saludos al sonido Pachuco y sigo tu canal gracias mi hermano gracias gracias que estés bien que tal mi amigo saludos al público saludos desde Chalcolombia México sonido Casandra para todos ustedes gracias bien tus amigos ahí está tu saludo y como les claro que si y como les informamos mis amigos nos encontramos ya a la entrada de la Basílica y vieron ustedes desfilar a muchas personas a muchos compañeros sonideros la calle zona escolar sonido su saludos su saludote ahí estamos y mis amigos dime mi amigo saludos saludos a toda la gente directamente desde aquí desde la Ciudad de México desde la Basílica su servidor Sonido Factor y aquí con Richard TV los invitamos a que se suscriban a su canal y también al canal de su servidor nos encuentran como Sonido Factor igual en la página oficial de Sonido Factor en Facebook gracias amigo gracias ahí estamos mi Richard toda la familia ahí está eso la mano que tal amigo aquí estamos dos veces verdad estamos aquí de nuevo si claro que si pues esta oportunidad no la podemos dejar de perseguir verdad un fuerte abrazo para todos hasta allá hasta donde se encuentren en toda la Unión Americana y sigan a Richard TV su amigo de todos Ricky Ortega y vámonos Ricky con ritmo y sabor y pues aquí les informamos y les estamos mi amigo mi amigo saludo al público pues un saludote para todos la gente de Catepella presente de Tulpetlá les saluda Sonido Timbalera aquí con Richard TV estamos presentes hoy en la peregrinación sonidera 2019 ahí está bienvenidos mi amigo vientos y aquí estamos y pues aquí Richard TV para todos ustedes llevándolo lo mejor de lo mejor y como lo pueden observar vamos a caminar un poco para que ustedes observen que ya está reuniendo toda la familia sonidera veo una grandes personalidad desde el medio sonidero a personas como pues el señor Mayín viene Berraco viene Sonido Sonorámico también viene el señor Arnulfo Aguilar César Juárez grandes personalidades del medio se vienen y se acercan a esta peregrinación sonidera y aquí estamos tomando las fotos ¿nombro amigo? Uriel Uriel ¿de dónde vienes amigo? de Acambay Estado de México ¿sonido? Organización Cannabis de la Salsa ahí están los Cannabis pura planta siempre con Richard TV ahí está amigo gracias ahí estamos ¿qué tal? saludos a toda la gente de Richard TV de parte de tu amigo y servidor Cristian Velásquez Discomóvil Callejero hoy aquí en la peregrinación sonidera ahí está mi amigo su saludote saludote y aquí estamos con todos ustedes a ver un saludo a Richard de parte de Sonido Crixus de Colacolones la calle de aquí de Uctepe Barri Alto ahí está su saludote y vienen agarren el micrófono saludos Dinacida Álvarez de la colonia Casa Alemán aquí con Richard TV y la peregrinación a la Virgen de Guadalupe ahí está amigo vientos vientos ahí estamos saludos para el canal de Richard TV de parte de los ojos rojos los reyes de la rima de Atlacomulco sigan a Richard TV y suscríbanse al canal y suscríbanse al canal de Richard TV ahí está para todos los amigos de la Ucalpan de parte de Sonido Escorpión aquí con Richard TV en la peregrinación sonidera eso mi amigo eso bien entonces ahí estamos a ver un saludo para Sonido Proxion de San Mateo está acá aquí presentes con mi amigo Richard TV eso más despacito porque con los amigos de Sonido Proxion traídos desde San Mateo aquí con mi amigo Richard TV la pena la pena no pasa nada no pasa nada un saludo para mi tío Scrapi y los vemos el 15 de noviembre en el León Sonido Cóndor ahí está ahí está nos vemos el 15 recuerden el 15 nos trae en el León saludos para Richard TV desde Toluquita la Bella ahí está vamos a voltear la cámara vamos a seguirnos tomando fotos y vamos a dar la vuelta a la cámara para que ustedes observen y nos vamos a tomar fotos vente mi amigo vente vente claro que sí vente para la foto para que la cámara observe y vea al fondo pues la basílica recuerda este es el Príncipe del Sabor Master Power una nueva producción que te dije la otra vez mi hijo Oxígeno Discotec de hecho los invitamos para este próximo 23 de noviembre allá en Iztapalapa la presencia de varios DJ de sonido Oxígeno Discotec todo gratis en la calle de los Reyes fuera especial de High Energy Oxígeno Discotec DJ Misterio mi Oxígeno ¿qué pasa? saludos públicos un saludo para toda la gente que nos está viendo acá estamos allá en la basílica de Guadalupe ahí está con la alegría y todo tímido 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 pero ya sabes nada que ver con el papá dicen por ahí pero te digo yo soy la producción es el Príncipe del Sabor Master Power la nueva producción que dejo a mi hijo como DJ como sonido Oxígeno Discotec no se olviden el próximo 23 de noviembre nos vemos en el cumpleaños de Aurora ahí nos vemos todo gratis 8 DJ en eventos y uno de los DJ residentes DJ Sura y aquí con los grandes amigos de Richard TV gracias ahí estamos ahí estamos vénganse a ver claro que sí la foto y nos mandan allá o sea tenemos a todos no se preocupen hay tiempo para todos y aquí estamos mi amigo mi amigo y pues así estamos con la ONSP pues ahí está la gente que viene todo el público sonido vean todos uniformados bien arregladitos bañaditos y pues ahí hasta con el corte de cabello igual para que se vean llamativos y todo el show a ver saludo al público mi amigo ahora sí que bueno un saludo para toda la gente de Richard TV desde la Álvaro Obregón todos los amigos de la ONSP para Richard TV ahí está míralos ahí está todos bien uniformados y todo hasta con el mismo corte de cabello y acá elegantes elegantes un saludo un saludo para Tizlapa Salsera Jalatlaco elegantes cotizados y la comandante presentes ya con Richard TV ahí estamos ahí estamos un saludo para los elegantes psicotizados elegantes psicotizados ahí estamos la foto ahí está la foto vénganse para la foto ahí está de nada vénganse pues amigos vamos a seguir avanzando vamos a seguir recorriendo esta prelación sonidera y aquí tomamos la foto con toda la familia sonidera que se acerca ahí estamos mi amigo vientos vientos síganme mis amigos y pues ahorita ya en el recinto federal está ya la misa se adelantó es a las 11 anteriormente era a las 12 pero pues aquí está Richard TV para llevarles para comunicarles lo que se vive en este gran claro que sí vamos a tomar la foto aquí con la familia sonido de la cumbiamba sonido de la cumbiamba esta de mi falta como cada año aquí la vía presente sonido de la cumbiamba ok amigo ahí está ahí está la foto y ahí al fondo pues nada mi amigo de nada ya estamos viendo el chingoncito ahí están mis grandes amigos llegando a cada rincón del planeta marcando la diferencia ahí está mis amigos y algo que les quiero enseñar vénganse mis amigos una maqueta pequeña que pues se ve llamativa se ve bonita para que ustedes la observen mis amigos eso es lo que se vive en la peregrinación sonidera y van a estar otra vez otra vez apareciendo ante la cámara miren amigo la máquina nuevamente mi amigo platícanos de tu maqueta pequeña que hiciste de sonido de la máquina oh mira pues un saludo primero antes que nada a todo a todo mundo y quiero decirles que la maqueta no la hice yo la hizo él es un admirador del sonido de la máquina de estructura es de allá de Loma de Malacota también y él fue el que el de la creatividad el que hizo la maqueta a ver mi amigo tu diseñaste la maqueta de la máquina si ¿cuánto tiempo te tardaste en hacerla? como 15 días ¿con qué la hiciste? con palitos de bandera y y madera hasta le pusiste bocinas y todo para que sonara ¿verdad? si ahí está vean la creatividad su pantalla de video veanlo todo bien armado pues mi amigo te felicito por esa imaginación que tiene sus cabezas móviles vean ahí está no se van a no se van a dar toques pues está mi amigo pues al gusto lo que quieras mandar a alguien a mi familia a tu familia mi maqueta pues ahí está qué bonito ver este tipo de obsequios o esto que te realizan a tu sonido si la verdad es una motivación más ver que niños nazcan con esa idea ¿no? con la música el gusto por la música y más que nada que sea de mi pueblo es un orgullo que sea de Loma de Malacota Jiquipilco México pues gracias mi máquina y seguimos viendo muchos saludos para todos gracias por invitarnos a estar contigo en todos tus eventos gracias mi máquina gracias nos vemos el domingo en el aniversario número 3 allá en Loma de Malacota nos vemos el domingo ahí están mis amigos y seguimos observando seguimos viendo claro que sí mi amigo ¿tu nombre? Jorge Jorge, Jorge ¿sonido? no, pues ninguno vengo de visita eso es bueno es bueno seguidores medios sonidos también amigo pues aquí estamos claro que sí una foto ¿de dónde vienes? de Atlisco de Sonido Sensación Colombia ahí está de Sonido Sensación Colombia ahí está aquí tomamos la foto así es mis amigos nos encontramos aquí en la Basílica gracias aquí estamos claro que sí nos encontramos la foto ¿de dónde vienes? de San Diego de los Padres de Toluca ¿y organización? Angelitas Forever y Primos del Futuro ahí está un saludo para toda tu organización ahí estamos vente amigo vente amigo un saludito para toda la gente de Temuaya aquí con mi amigo Richard TV de parte de su amigo el Sona ahí está vente amigos y pues seguimos recorriendo mis amigos seguimos recorriendo y tomándonos la foto con todo el gremio sonidero y aquí está Richard TV ahorita ahorita mis amigos pues como lo pueden ver pues estamos aquí claro que sí mi amigo vente para la foto ¿dónde vienes? de Toluca ¿organización? no sé no sé ah bueno ahí está la foto gracias ahí está la organización no sé y mis amigos vamos a avanzar vamos a llevarles pues escenas que es lo que se vive claro que sí amigo vente vamos a tomar la foto de lo que se vive aquí en esta gran preguinación sonidera y pues Richard TV ahí está mi hermano esa gran preguinación sonidera donde pues Richard TV viene para todos ustedes a llevarles eh todo esto que se vive eh todo esto que se tiene eh con ¿qué hay mi amigo? y pues aquí mis amigos pues ya se encuentran eh ya las personas eh reuniéndose ¿qué hay mi amigo? saludos saludos la gente de La Merced Sonido Guarapo bienvenido Richard TV bienvenido Richard TV ahí lo esperamos el próximo año primeramente Dios regresamos a La Merced igual igual saludos para toda la banda de La Merced ahí está un saludote para toda la gente de Isla Huaca que nos acompaña aquí en la preguinación sonidera un año más producciones El Hijo del Rey aquí con Richard TV suscríbanse a su canal gracias hermano gracias ahora vamos a tomar la foto aquí están la foto ahí está la foto selfie eso sin temblar sin temblar ahí estamos mi hermano ahí estamos ahí estamos vientos 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 claro que sí vente la foto Richard TV super duende super duende claro que sí amigo saluditos a Richard TV y sonido Discomovil Candy ahí está para el sonido Candy vientos mi Candy ahí está ahora sí la foto amigo ahí está ahí está vientos 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 y pues seguimos recorriendo mis amigos seguimos viendo pues este esta gran prenegrinación sonidera que se está viviendo y de aquí mis amigos pues Richard TV acude a municipio de Chimalhuacar vamos para Chimalhuacar un saludo muy especial para Nico el Salsitas de Aculco un saludo especial para mi super hijo Dani que está allá en Rento Searo muchas gracias y muchas felicidades mi Richard sigue adelante Dios te bendiga gracias hermano gracias hermano vente la foto donde está la foto a ver eso ahí estamos con el micrófono ahí está ahí está mi amigo gracias gracias ahí estamos y aquí pues tomaron la foto con todo el público que viene todos los seguidores de mi hijo ¿dónde viene? de las pirámides de Teotihuacan ¿organización? yo soy DJ La Monchis DJ La Monchis ahí está pues ahí está la foto ahí estamos sonido la Mochis ahí está sonido la Mochis y aquí estamos para todos ustedes ¿qué tal mi amigo? claro que sí la foto la foto vente vale que tomen la cumbia que tomen la cumbia ¿tu nombre mi amigo? Marajal Monstro de Sabó y los hombres de negro desde Pueblita La Bella Richard ok amigo pues ahí estamos a ver tómalo la foto ahí está claro que sí ¿tu nombre mi amigo? es de ¿de dónde vienes? de la delegación Guajimalpa ahí está desde Guajimalpa aquí vinimos a apoyar al movimiento sonidero ok pues que bueno mi amigo y aquí está Richard te pegas ahí está la foto ahí está el padrino hombre de negro a ver mi hombre es negro dice que eres el chido acá mira visitando a la a la virgencita de Guadalupe un año más así es así reuniendo todo al medio sonidero en un día tan especial donde vienen grandes personas de toda la república mexicana si de Puebla venimos de Puebla ok tú vienes de Puebla si ahí estamos mi amigo ahí estamos gracias 25 de enero esperamos ahí en Pueblita La Bella va que va 25 de enero 25 de enero ¿no tienes tarjeta? ahorita te damos la tarjeta va ahorita te la damos ahí estamos va que va me late ahí está para Puebla La Bella sonido Cumbia sonido hombres de negro y Richard TV y entonces ahí está la gente de los hombres de negro ahí estamos con los pequeños a ver vamos a ¿dónde vienen ustedes? ¿eh? ¿dónde vienen? ¿de su casa? ¿dónde vienen? ¿desde Chimalabacán ¿vienes? ahí está ahí estamos aquí con los niños que ya no saben ni dónde vienen se dice ven de mi papá y de mi mamá así es ahí estamos tomando la foto ahí está ahí está ven de mi amigo Chimalabacán discomóvil Azteca hermanos Bernal familia Bernal sonido tropic soul ahí está ahí está tomando la foto gracias hermano gracias aquí estamos y pues mis amigos les comentamos claro que sí me lo vente para nosotros les comentamos estamos en la peguinación sonidera nos encontramos aquí en la villa y pues ya se está festejando a la Virgen de Guadalupe y pues aquí está Richard TV para llevarles detalle a detalle lo que se vive aquí tomando la foto con todo el público sonidero ahí estamos gracias a Tim y pues les informamos detalle a detalle por favor mis amigos compartan compartan esa transmisión sigan a Richard TV ahí están mis amigos y claro que sí vente la foto la foto mi amigo sonido sonido Kingo desde el inconfundible de los sonidos en Texcoco ahí está ahí está ahí está están viendo están viendo muchísimas personas para que y pues Richard TV llevándoles lo mejor y lo mejor volteamos la cámara para que vea el público claro que sí la foto aquí mi amigo sonido Congo San Luis Potosí el esposo de la Conga exactamente el marido de la Conga el marido de la Conga divorciados ustedes no también no juntos todavía estamos aquí presentes bien casados la Conga y el 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 saludando no muy buenas tardes a toda la gente hoy saludamos desde Richard TV el sonido de Iván y desde luego toda la organización de sonidos de Catepec tenemos a otro de los integrantes dónde está aquí mi carnal muy buenas tardes este bueno pues somos de la organización sonidera de Catepec y los invitamos a que se sumen a este gran movimiento toda la fuerza de Catepec bueno pues les invitamos a que se sumen a la fuerza de Catezón los invitamos aquí todos somos iguales así que los invitamos los invitamos qué tal mis amigos buenas tardes aquí estamos en la prevención sonidera pues organización de Catepec invitándolos a que se sigan sumando a este gran y bonito movimiento y como dice Virgo chicos o grandes somos iguales todos los sonideros somos igual no hay diferencia ni discriminamos así es así es mi amigo pues gracias mi deván y aquí está Richard TV para todos ustedes gracias hermano periódico el gráfico y Richard TV saludándolos ahí está gracias hermano gracias claro que sí vente para la foto mi amigo aquí estamos vientos saludos para todas las organizaciones de San Juan de Aragón directamente hoy en la peregrinación sonidera 2019 vientos mi amigo vientos claro que sí la foto mi amigo ahí está tu nombre Mauricio Gómez de la organización Traviesos Bonsai de Toluca ok ahí está todos los niños de Bonsai ahí está desde Toluca se vienen ahí está vientos mi hermano vientos cuídate cuídate y pues como lo pueden observar mis amigos Richard TV mi hermano acércate acércate saludos al público de Richard TV tu nombre hola que tal amigos reciban un cordial saludo por parte y conducto del Talento Tropical una vez más aquí en cámaras de Richard TV reuniéndose mi amigo toda la familia son de gran sí pues aquí estamos un año más gracias a la virgencita del Tepeyac por un año más de trabajo con toda la gente que confió en su trabajo musical pues gracias mi hermano y pues aquí Richard TV con toda la familia allá sí pues aquí estamos esperando a que salga pues toda la gente para reunirnos en el recinto musical de Chimalhuacán gracias mi hermano aquí estamos y aquí estamos para todos ustedes y pues Richard TV sigue qué pasó mi amigo cómo estamos acompañando a todos los sonideros Producciones Ángel Producciones Ángel Carnaval Gustavo Madero rumbo al 25 aniversario hemos visto tus transmisiones en vivo son muy chingonas todo lo que proyectas ahí siempre le damos like a todo el próximo 20 de noviembre van a tocar aquí en la explanada por la declaratoria de los carnavales como patrimonio cultural intangible para que ninguna autoridad lo pueda parar y a ver si podemos apoyar a los sonideros para que también sea patrimonio cultural intangible nos ponemos hasta de acuerdo contigo y que se suba la iniciativa para que ya no les puedan parar esos eventos exactamente perfecto buena idea mi amigo aquí andamos el 20 de noviembre es la declaratoria perfecto mi amigo pues aquí estamos nos ponemos en contacto ya que estamos con todos la organización vean ahí estamos ahí estamos hermano gracias hermano ahí estamos cuídense y pues mis amigos como lo observamos Richard TV está para todos ustedes directamente llevándoles todo lo que se vive en esta peregrinación sonidera dos mil dos mil diecinueve y pues Richard TV les lleva a instante a instante lo que está pasando recuerden hay que compartir este video suscríbanse al canal de Richard TV siempre les andamos llevando todo esto información a detalle a detalle y creo que sí mi amigo casi la foto ahí estamos con la foto vientos vientos claro que sí ya ve la foto vientos ahí estamos ahí estamos ¿qué onda? ¿qué onda mi amigo? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ahí está y seguimos seguimos con las fotos mis amigos seguimos con las fotos y Richard organización pequeños llamado llamado bien ahí está quien más se viene para la foto con mi Richard TV saludando a Richard TV hoy en la peregrinación 2019 peregrinación sonidera desde Villa Nicolás Romero apoyando a Richard TV gracias mi hermano gracias ahí estamos ahí estamos a ver vente 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 aguas aguas casi la playera que nos acaban de obsequiar ahí está tu nombre Calisto Pérez venimos de la zona norte de San José del Sabor Isclavaca dale gracias hermano gracias ahora sí mi amigo hazte para acá para que nos tomemos la foto y ahora sí pues hasta aquí preséntate mi nombre es El Pelón de Santa Fe organización Carísimos este pues aquí acompañando a toda la banda sonidera ¿no? y con nuestro amigo Richard TV gracias mi hermano gracias y aquí estamos sin palabras ok buenas tardes queremos informarles estamos aquí en vivo y a todo sabor en la de Chava organización sonidera toda la banda y toda la rumba reunidos aquí la hermandad sonidera solo especial para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales con Richard TV como no claro que sí en esta tarde súper especial en este hermoso bonito día que hoy no llovió bendiciones para todos y Richard TV gracias y goza gracias eso una foto mi gran amigo Richard ahí estamos la foto para el Facebook como es en la banda ¿no? la foto aquí estamos vente vente la foto Richard la foto ahí está recuerden mis amigos recuerden mis amigos suscríbanse al canal compartan los videos y pues sigan todo lo que hace Richard TV en todas las transmisiones por favor compartan compartan y aquí está Richard TV para todos ustedes llevándoles lo mejor de lo mejor y pues aquí estamos ahí está eso ahí está vientos aquí estamos aquí estamos aquí estamos la foto es un hombre Enrique Enrique Mix DJ espacial DJ espacial estamos DJ espacial bien entonces el plan de pantal o gracias hermanos por seguirnos en YouTube aquí está Richard TV ahí está tomando la foto con todo el público sonero que estamos desde San Luis Potosí Fantasía Latina desde San Luis Potosí se vinieron mis amigos y aquí también de dónde vienes amigo saludos de Toluca la banda sonidera de Iztlahuaca eso que iba Toluca tu nombre de San Isidro buen suceso de dónde vienes ustedes de aquí del municipio de San Pablo del Monte ahí está bien entonces pues aquí venenos y pues aquí estamos ahí está vende amigos saludos al público aquí saludos desde el mercado de Jamaica la familia Troche con toda la banda sonidera apoyándolos gracias hermano gracias aquí estamos unas palabras para la página oficial Sony Rumba pero pásenle al revés para que también los públicos nos conozcan a ver eso eso se reúnen dos páginas una tu página se llama página oficial Sony Rumba Rumberos Online ahí está Sony Rumba mi amigo pues aquí está Richard TV platícanos qué queremos qué vamos a platicar me entrevisto te entrevisto tú dime qué hacemos como tú quieras te entrevisto y luego va 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 este cómo te encuentras el día de hoy entrevistando a todos los amigos sonideros unas palabras que nos quieras decir para el Gavilán Mayor y el equipo Sony Rumba que este sábado este estrena equipo retro estás invitado claro que sí hermano este cómo te encuentras el día de hoy pues mi hermano de antemano muchas gracias por invitarnos a tu página y aquí está Richard TV festejando con todos nuestros compañeros sonideros y principalmente algo que le estamos mencionando pues es un homenaje al señor Ramón Vega que fue una persona que inició esta tradición de la pregnación sonidera y que desafortunadamente pues perdió la vida y en esta ocasión pues igual recordar el legado que dejó y lo que ahorita estamos viviendo los compañeros sonideros que este día se vuelve en donde el cual se reúnen todos los compañeros de toda la República Mexicana grupos cantantes y público en general publicistas del medio sonidero claro que sí hermano y pues es un placer ojalá un día puedas ir a visitar la página Rumberos Online el estudio y pues tenés ahí las puertas abiertas hermano cuando quieras ahí estamos con el Gavilán Mayor ya estamos mi Gavilán y pues aquí está Richard TV ya vean el micrófono de tamaño veanlo ahí está para que vean eso es bueno yo traía una ratita peluche sí, sí, sí la he visto y pues muchas felicidades hermano gracias la madrastra de Pedro Perea la pescadita la madrastra de Pedro Perea la madrastra de Pedro Perea representando la pista del domo representando la pista del domo así es ahí está pues gracias mi hermano gracias aquí estamos con Richard TV mi hermano claro que sí claro que sí saludos para Sonido del Papi de allá de Los Agaves Tultitlán saludos 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 y tomamos la foto saludos Richard TV gracias hermano gracias ahora sí amigos saludos saludos aquí para la organización niños de la caridad y para Richard TV y Sonido Caboé de Tula Hidalgo de la Colonia Iturbe mi Tula Hidalgo ahí estamos ahí está tomando la foto aquí de este lado posando para la cámara mis amigos y ahí estamos bien todos mis amigos ¿qué tal amigos? buenas tardes desde la Basílica de Guadalupe un saludo por parte de Eduardo Rendón Sonido Poli nuestro amigo Richard TV aquí presente siempre los mejores eventos Richard siempre los mejores eventos siempre te veo en Colombia te veo en México te veo en San Luis Potosí por todos lados saludos a todos y de verdad estamos aquí disfrutando de esta peregrinación año con año con nuestro amigo Richard TV Sonido Poli gracias mi Polis gracias mi Polis aquí estamos porque hay que atrevistar a muchos de San Luis Potosí pura gente de San Luis Potosí nos hemos encontrado mis amigos ¿cuántos vienen de San Luis ahorita con tu vienen con unas cuatro peregrinaciones cuatro autobuses de San Luis Potosí pues ahí estamos amigo para tomar la foto gracias hermano gracias San Luis Potosí San Luis Potosí Sonido Crazy Disco de San Luis Potosí también puro huepa puro huepa claro que sí puro huepa San Luis Potosí Crazy Disco ahí estamos de este lado la foto la de Tula sonido amigo sonido cabue a ver échale échale un saludo para todo el público de Richard TV estamos en la peregrinación número 18 Enrique Barrera sonido Casanova te saluda el sonido elegante Zacatlán Puebla bienvenidos la peregrinación número 18 y un homenaje a mi gran amigo que en paz descanse Ramón Vega sonido alucinación saludos para ustedes Richard TV pues mis amigos como lo observan que voltee la cámara que se hace un poco lo más que se pueda y pues pueden observar que ahí está ya la virgen ya está pues saliendo del atrio y ahí podemos ver las varias personalidades del medio sonidero y pues como lo pueden ver se reúnen una y otra vez como siempre este gran día aquí en la basílica grandes personalidades y hasta el fondo pues se encuentran pues estos sonidos que siempre han llevado alegría al medio sonidero y vamos hacemos otra foto aquí con mis amigos aquí estamos mis amigos claro que sí claro que sí aquí está la foto aquí estamos ahí está tomando la foto tomando la foto claro que sí ahí está la foto la foto ahí estamos ahí estamos ahí estamos claro que sí la foto vengase vengase saludos aquí a toda la banda sonidera de parte del sonido panfas del pueblo de santiaguito un saludo para toda la banda de tepito de sonido marvin latino tepito méxico aquí con richard tv mi amigo mi amigo que tal amigo saludo nueva dinastía todos los estelares del barrio con richard tv y chabeli hoy nos acompañan en la transmisión de los sonideros esperando mi amigo a que pues tomarnos la foto y pues el público está aquí con richard tv de antemano les agradecemos ese gran cariño que tienen por richard tv que pues están hablándonos y pues tratamos de darle la atención posible y vamos a estar aquí hasta que pues terminemos de tomar la foto mi hermano pues gracias por ese cariño que nos tiene a richard tv y pues igual a chabeli muchas gracias a ti mi richard y a chabeli gracias por esta transmisión y bueno bienvenidos a la prevención sonida 2019 de la página de estelares del barrio de eeuu y méxico gracias hermano gracias ahí está claro que sí una foto ¿dónde vienes amigo? desde zacatlán puebla apoyando el sonido casanova el sonido elegante el número uno de zacatlán puebla a ver así ¿dónde vienes? de aquí de la colonia morelos un saludo para sonido marvin latino ahí está un saludo aquí estamos aquí estamos así es así es mis amigos pues aquí estamos para entrevistar pues a todo el gremio sonidero queremos mandar un saludo para toda mi gente de zumpango sonido icon discotec muchas gracias richard nada amigo pues aquí estamos gracias a ti y pues a ver vente vente tu nombre alexis me dicen alexito soy de san cristobal venimos representando a los niños estrella casi locos de san jose del sitio ok gracias amigo gracias hasta bien que hay mi amigo que hay que hay aquí tomamos la foto vénganse mis amigos acérquense a tomarse la foto con richard tv ahí estamos vientos mi amigo vientos claro que sí mi amigo para que nos vea la cámara ándale saludos a richard tv de parte de sonido de pegi del río suscríbanse a su página de richard tv pues mis amigos gracias mi hermano gracias aquí estamos te regalo una foto cinco o seis las que tú quieras mi amigo ahí está la foto gracias vientos 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 la foto la foto para la banda de teguzaucla vientos amigos vientos aquí estamos para todos ustedes mis amigos recordándoles que de aquí richard tv se va al recinto ferial de chimalhuacán así es a ver mi amigo vente 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 hola que tal saludos de sonido exterior rumba 2000 y richard tv desde donde vienes mi exterior rumba desde teoloyucan estado de méxico desde teoloyucan mi amigo pues que tal te parece esta peregrinación sonidera no pues está súper bien que todo el mundo sonidero se reúna y esté pues todo mundo de ambiente y echándole ganas aquí saludando a la virgencita de guadalupe gracias hermano pues gracias y pues como lo digo richard tv abriendo los espacios para el medio sonidero entrevistando a todos los que se nos acerquen a todos ustedes muchas gracias saludos para sonido dominante desde la colonia prensa nacional Tlalipantla México gracias hermano gracias hermano y pues así es como lo ven mis amigos richard tv está para entrevistar pues a todo el gremio sonidero a todos a todos los sonidos claro que sí como te llamas mi amigo santiago santiago de donde vienes santiago de san jerónimo cuatro vientos cuatro vientos con quien vienes con ogro mix ah vienes con el ogro mix ahora ahí está la voz la bestia del sabor ¿verdad? sí ahí está ahí está venganse mis amigos hasta los niños ahí están ahí estamos pues ahí está toda la familia sonidera mi amigo mi amigo saludo al público de Richard un saludo de Sonido Universal Colombia de Klan Estado de México mi amigo pues bienvenido a la preguinación y pues como siempre apoyando el medio sonidero ahí estamos cuídate mi amigo saludo al público sonido platino saludos a la venusiana rumbera y sonido los platilocos del sabor hoy en esta noche nos presentamos con Richard TV ahí está gracias hermano gracias 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 y aquí está para todos ustedes Richard TV claro que sí vente vente vamos a tomar la foto tu nombre José Alberto José Alberto García Guzmán Solido Playa Record claro que sí para toda la banda ahí estamos los saludos directamente desde Tepango Morelos ya suscrito ya suscrito al canal de Richard TV ya estoy suscrito aquí vas a la campanita claro que yes activen la campanita super fan ve a vientos mi amigo gracias gracias ahí estamos gracias mi Richard a ver vente saludos para toda la banda de Morelos Goddler Morelos ahí está amigo soy DJ Jerry es lo carismático para todos ahí está toda la forma carismática bienvenidos mi amigo gracias gracias de Querétaro organización la hicieron bordada mis amigos muy bonita que se ven y pues hay que vean todo lo que se ve aquí en esta peregrinación sonidera aquí en la basílica como los organizadores y las personas que vienen y todos los sonidos traen algo diferente para mostrarle claro para saludar de sonido fin ya de Tlaxcala vamos a saludar a toda la gente aquí los compañeros del Instituto Federal a todos los compañeros del DF en esta reunión nos conllevamos esta ocasión una vez más para Ramón Vega donde quiera que se encuentre donde quiera que se encuentre ahí está mi amigo ahí estamos gracias y aquí estamos tomando la foto sonido pescador estrella ahí está sonido pescador estrella Richard TV gracias amigo gracias aquí tomamos la foto que tal amigo como estamos un saludo al público un saludo para la coordenada en Placidio de Ciudad Lago de Richard Sonora mi salsero eso a ver un nuevo nuevo vientos mi amigo gracias aquí estamos y pues Richard TV siempre presente Richard TV presente ahí está gracias hermano y pues aquí estamos con el grupo AV pues han llamado que tal un saludo a toda la gente que apoya aquí a la onda sonidera de parte del grupo los AV de Richard TV acuérdense aplíquense a la campanita súbanle denle like por favor un saludo a todos muchas gracias a toda la gente por apoyarnos y apoyen también a Richard TV sus amigos de grupo los AV un saludo para todos de parte del grupo los AV y gracias Richard por el espacio aquí andamos gracias hermano gracias aquí estamos con todos ustedes a ver la colonia caracoles acá la gente de Micheladas el negrito apoyando a los sonidos Chaca la voz aquí presente con Richard TV apóyenlo y vamos a apoyar este movimiento para que no muera jamás así es perfectamente buenas palabras Micheladas gracias por apoyar estamos apoyando a los sonidos 2019 gracias por el apoyo Micheladas negrito con día caracoles y Richard TV gracias hermano gracias un saludo para Chicontepe Veracruz un saludo para Chicoletepe Veracruz Chicontepe Veracruz Discomóvil Romeo de Raúl Venegas hoy presente en el ámbito sonido de Veracruz pues gracias hermano aquí estamos ya en vivo para todos ustedes llevándoles escenas en directo de lo que se ve aquí en la presentación sonida Richard TV gracias hermano gracias gracias Richard un saludo para Roberto Arroyo sonido bronco desde la zona norte pero que parte de la zona Cuauhtepec desde Cuauhtepec ahí está todos los niños ahí está quedando el público los niños sonideros que se acercan en los cielos ahí está el otro pequito tu nombre Brandon Brandon ¿qué tal te parece la pecinación sonidera? ¿te gusta? sí eso la acelerante todo gracias las sonrisas de todo aquí acá viene decolado para la foto con el famoso Richard TV ahí está gracias hermano mi Richard TV saludando la Fiesta 99 desde el barrio de Coajimalpa Huisquilucan para usted a ver qué día nos vas a grabar por allá los eventos de la Fiesta 99 mi Richard estarán en contacto para ir a grabar de aquel lado hola buenas tardes les envío un cordial saludo de parte de Sonido Comontillano desde San Juan Tezón Pachalco Estado de México saludos Richard ahí está pues aquí estamos mis amigos para tomar la foto ahí está mi hermano gracias vente mi amigo vente vente claro que sí tu nombre mi amigo tu nombre Luis Ángel Luis Ángel ¿de dónde vende Luis Ángel? de Catepec desde Catepec Jardines de Morelos Jardines de Morelos de Catepec un saludito para los amigos de Ojo de Agua que por allá también tenemos bastante gente sonidera San Pedro Alzón para la organización sonidera un saludo aquí para los amigos de Richard CB que bueno pues hoy nos acompaña en esa bonita peregrinación nos da bastante gusto mi hermano que estés aquí con nosotros una vez más aquí festejando un aniversario más con toda la organización sonidera que bueno pues hoy nos acompaña gracias mi hermano pues ahí estamos mis amigos ahí está ¿cómo están amigos? por aquí saludan al amigo Richard venimos para el San Luis Potosí igualmente para hacer la invitación este próximo 5 de diciembre a la organización sonidera en San Luis Potosí la organización ya aquí estamos presentes toda la gente de San Luis Potosí y también la invitación para la gente de León de Puebla de México toda la gente invitados este próximo 5 de diciembre gracias mi hermano ahí está mi hermano toda la gente sonidera dime mi amigo hola que tal bueno pues antes que nada gracias siempre a Richard TV en los mejores eventos y claro para toda la colonia Ticomán de parte de San Luis Inter Salta y a toda la familia sonidera que sigamos año gracias Richard gracias hermano a ti gracias a ti por acercarte ahí está Richard un saludote de parte de los grandes amigos de la colonia Providencia un orgullo estar con el amigo Richard la amiga Chavelli anda por allá donde la dejaste un saludo de parte de Sonido Histeria y los grandes amigos que también sonido animación mi Richard aquí un saludo aquí nada más el buen Richard en la peregrinación solidera a mi carnal el cubano acá mi chavo el churrumay el churrumay y por supuesto a la fuerza solidera de Catepec a los reyes del sabor mi Richard salen salen gracias hermano gracias por estar cerca de Richard TV claro que si tu nombre Jessica Jessica de donde vienes de Sonido Caribeano Sonido Caribeano ahí está ahí está ahí estamos dale gracias 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 la foto vente claro que si es con la foto nosotros venimos de Milpalta y saludo a toda la organización solidera de Milpalta ok ahí está porque Milpalta también suena así suena fuerte y querido ahí está entonces gracias hermano gracias ahí estamos ahora sí vente un saludo para el sonido de histeria de la colonia Providencia bien entonces ahí está con la foto gracias hermano gracias a ver venimos de Milpalta y quiero un saludo para Giovanni Gómez que es de San Salvador Cortenco Milpalta y pues puro sonidero bien entonces puro sonidero a ver así llámeme compadrito saludos desde Amozoc Puebla para toda la gente que nos acompaña aquí en la zona sonidera saludos la foto la recuerda aquí para mi esposa Alejandra mi pequeño bebé sonido imperio desde Tlaxcala sonido Júpiter hoy acompañando señora peregrinación sonidera bienvenidos a la gente mi buen Richard TV suscríbanse gracias aquí estamos con mi amigo Bulbasor directamente desde Chalmita mi Bulbasor saludo al público de Richard TV muchas gracias mi querido Richard primero y antes que nada es un gusto es un placer estar nuevamente tras tus cámaras tu público maravilloso excelente nos da mucho gusto que andas recorriendo toda la república ya te fuiste a Colombia te felicito mi querido Richard con gran gusto con gran alegría mandamos un abrazo enorme síganse suscribiendo al canal de Richard TV y ahí podrán encontrar lo mejor incluso hasta para comprar equipo de audio iluminación y toda la cosa de todo en cuenta en el canal de Richard TV pues me Bulbasor ahora sí algo muy importante que pues quiero yo mencionar al público sonidero que muchas veces me ha mencionado Richard es que tú a veces pues nada más entrevistas a sonidos grandes y no es cierto siempre entrevistamos a todo el mundo sonidero y en esta ocasión como lo pueden observar ustedes pasamos el micrófono para que el compañero sonido salude de su saludo hemos visto a sonidos de mucho renombre pero pues no hemos podido acercarnos pero pues me gustaría darle prioridad a ustedes que también son parte del medio sonidero y también tiene una voz muy fuerte en mi Bulbasor muchísimas gracias Richard es cosa que de verdad agradecemos a ti ese buen gesto que tienes de tu parte efectivamente los sonidos que venimos de abajo los sonidos que venimos pues incluso de provincia por qué no decirlo así la verdad pues estamos muy contentos de estar contigo en tus cámaras qué bueno que nos das la oportunidad a la gente que viene de diferentes lugares a veces es importante decirle al público es un poquito difícil atender a todos contestar mensajes contestar llamadas contestar entrevistas porque pues la verdad que tiene muchísimos seguidores pedimos paciencia por favor a todo el público ya llegará su momento cuando tengan la oportunidad de que Richard pues esté ahí transmitiendo grabando para todos y cada uno de ustedes un abrazo enorme a todo el público síganse suscribiendo y los invito para que nos sigan en la tuitera comunicación también pues gracias mi vulvasor gracias y seguimos trabajando aquí gracias mi vulvasor gracias claro que si vente la foto la foto claro que si amigo es más saludos saludos mi Richard gracias por darnos tu espacio ahora sí conectados a tu canal saludos para toda la gente del Estado de México de parte de Sonido Marshall hoy presente en la planeación estudiadora 2018 gracias hermano saludos mi Richard gracias por tu espacio ahí está no la espera yo sé que es complicada a veces estabas esperando mi amigo y pues además pues igual una disculpa porque pues ahora sí tú ves que se nos acercan nos preguntan Richard Richard pero aquí estamos siempre para atendernos no te preocupes Richard presente Sonido Marshall suscríbase al canal de Richard TV saludos gracias hermano gracias gracias hermano gracias y pues aquí estamos ¿qué tal Richard? muy buenas tardes un saludo para mi hijo Ricardo Rodríguez Richie Mix de San Juan de Aragón muy seguidor de tu canal gracias amigo agradecerte siempre la atención que tienes con el público hemos topado dos o tres veces en algunos bailes siempre nos regala la foto un saludo y bueno la felicitación no sé si eres el primero en este vamos en esta labor de las transmisiones pero si el primero en hacerse famoso muchas felicidades felicidades a toda la gente que es lo más importante de este movimiento y pues a todos los sonideros un abrazo un agradecimiento pues por la diversión que nos dan cada fin de semana gracias gracias a ti y pues a todos díganme amigo ¿a dónde? claro que sí un saludo un saludo para Disco de Sanido Alcala de parte de su nuera Dora ahí está le dejamos el micrófono a ver échale saludos a toda la banda de Coctepec Sonido Sensación Colombiana Producciones DJ Dorbeck este mi canalito Anthony Ruiz toda la pandilla de Coctepec saludos para toda la organización sonidera Zona Norte y sonideros de Coctepec 2019 saludos ahí estamos por supuesto lo mejor ambiente discoteca para nuestro canal de nuestro amigo Richard TV que ahí estamos ahí estamos Anthony Ruiz Dorbeck DJ por supuesto Sensación Colombiana y mandando un saludo por supuesto a la organización sonidera Zona Norte Coctepec siempre estamos presentes Richard TV suscríbanse ahí está por supuesto para todo el ambiente sonidero por supuesto directamente desde la zona norte DJ Dorbe Anthony Ruiz en Senación Colombiana mi compañero Arturo toda la gente de nuestro club de tanque también tenemos aquí aparte de atrás buen saludote por supuesto para mi compañero Richard TV saludotes Richard cerramos el micrófono ya se llevan el micrófono pues ahí estamos tomamos la foto con el público sonidero eso mis amigos pues claro que sí mi amigo vénganse allá mi amor allá mi amor allá allá ahí está mis amigos pues gracias aquí Richard TV y vamos a enseñarles vamos a enseñarles la loneta mi amigo salva al público la foto gracias gracias amigo gracias a ti vean mis amigos pues ahí estamos viendo va que va sonido Carabalí 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 ahí está sonido Carabalí y pues vean mis amigos claro que sí vean mis amigos pues ahí está pues una de las lonas las cuales son representantes representativas de pues la organización en las cuales pues se viene el gremio sonidero a pues a representar en esta ocasión pues esta gran peregrinación sonidera y pues nos nos piden que le firmemos y a ver aquí le agarramos a el amigo ahí estamos amigo estamos gracias amigo gracias a ustedes gracias a ustedes claro que sí vente amigo vente vente salva al público de Richard tu nombre Carlos Alberto Carlos Alberto ¿dónde vienes? de Chimalhuacán de Chimalhuacán tierra de dioses ahí estamos ahí está ¿con quién vienes mi amigo? con mi papá ¿sonido? este no ninguno eso es seguidor ahí está vean mis amigos vente para acá amigo gracias amigo gracias gracias veamos aquí tenemos a un seguidor de Richard TV ¿desde hace cuánto es esa foto mi hermano? desde el baile desde Tizayuca Hidalgo ahí en Semana Santa vean no pues de verdad mi amigo te agradezco pues ver esta foto en la cual pues pues Richard TV es de alguna manera algo importante para ustedes un ejemplo tratamos de hacer algo bonito pues hermano gracias gracias y pues aquí estamos nuevamente y seguimos adelante contigo Richard gracias hermano gracias va claro que sí claro que sí vamos a ponerle el nombre manda tu saludo manda tu saludo un saludo también para todos los amigos de todo el territorio Iztapaluca los amigos de sonido desértico y los amigos del sonido Davis para la organización una foto a ver manda tu saludo y saludos para todos los amigos de Xiloxingo Zompango Estado de México allá nos vemos gracias hermano gracias un gusto un gusto creo que sí la foto la foto a ver échale échale un saludo para todos los amigos y a lo ancho y el del territorio Iztapaluca así también como a todos los amigos y toda la banda de sonido desértico gracias hermano gracias un saludo gracias Richard hasta aquí con Richard TV la peregrinación sonidera 2019 gracias a todos los sonidos que se dan cita aquí hoy sonido desértico aquí con Richard toda la banda muchas gracias que se da cita ahí con nosotros gracias hermano a ver un saludo para Tabárez ahí está sonido Tabárez electrónica ahí está ahí está para Tabárez aquí Richard TV infinito sonido infinito así es ahí sonido infinito el testigo de la cumbia ahí está yo pensé que era religión pero no ¿verdad? bueno pues claro que sí amigo claro que sí véngase a ver la foto échale tu saludo mándalo buenas tardes un saludo para toda la gente de Iztapaluca para toda mi gente seguidora de parte de Sonido Infinito estamos aquí año tras año siempre cada año estamos aquí con Richard con toda la gente sonidera un saludo para toda la banda sonidera que hoy está aquí con todos nosotros pues un saludo para la banda de Iztapaluca nosotros somos organización de predadores acá el ratón y los morros azteca para publicidades Alejandrito y Chavitos Enigmáticos siempre con Richard TV gracias hermano pues mis amigos les quiero invitar a todos los que están aquí alrededor para que la cámara pues voltee y los vea cada uno de ustedes los que están aquí en este gran lugar a que vean se suscriban al canal de Richard TV activen la campanita y ustedes sean los primeros en ver los videos de Richard TV de este gran evento en esta gran peregrinación recuerden activen la campanita suscríbanse al canal tenemos dos canales Richard TV uno Richard TV dos suscríbanse mis amigos suscríbanse grandes sorpresas para ustedes a ver vénganse para acá una foto una foto vamos a tomar una foto la foto la foto bueno pues un saludo muy especial desde Cuauhtla Morelos México sonido arlequín latino para nuestro gran amigo Richard TV que desde allá del estado Morelos lo estamos siguiendo y bueno pues ahí está el saludo desde Cuauhtla Morelos México arlequín latino Richard TV suscríbanse mis amigos estamos desde Cuauhtla aquí con Richard TV dale y ahí está el saludo super especial claro que sí para toda la gente de Catepec especialmente para Santa María Chiconautla Sonido Maracero Sonido Hermanos Martínez presente hoy con mi buen amigo Richard TV suscríbanse y estamos también nosotros 100% en vivo gracias ahí está vénganse mis amigos échale échale pues un saludazo para toda la bonita gente aquí con este con Richard TV esta vez se me hizo venir aquí a la villita pues muchas gracias y aquí estamos salen hermano pues estamos entrevistando a sonidos ahí mi amigo un saludo hola que tal les habla su amigo Gerardo Saucedo Luque Sabroso la mera mera verdura del caldo les invitamos a que toda la gente se suscriba al canal de Richard TV los mejores videos sonideros de toda la región México que ocupó el Estados Unidos suscríbete Richard TV saludo a tu amigo Gerardo Saucedo Luque Sabroso la mera mera verdura del caldo ahí está bien entonces mi amigo ahí estamos como siempre Richard TV viendo los espacios para el medio sonidero vean ahí está la gente de Texcoco con su lona saludos profesión Ticomán ahí está su salud para sonido corona del río blanco para para los duros de la salsa de la toluca una foto sonido olimpia de aclacomolco del estado de México saludos para sonido tejano de Chichica Puebla y todo el sindicato de sonideros del estado de Veracruz siempre con Richard TV aquí estamos en el 18 aniversario sí señor buenas tardes estamos transmitiendo en vivo con el amigo Richard TV los invitamos a que pasen a cotorriérselo hoy en esta en este gran día sonido la roca y la organización Ticomán presentes con Richard TV y pues aquí venimos con un pequeñito vente mi amigo vente saluda al público tu nombre Juan Carlos Juan Carlos ¿dónde vienes mi Juan Carlos? de Chichica Puebla ¿qué tal te gusta la apelación sonidera? un montón ¿a qué sonidos has visto que les has pedido foto? a muchos como al Roger 88 ahorita vimos al al Ulises Monroy incluso un montón bien entonces mi amigo pues gracias y aquí está Richard TV aquí estamos viendo mi amigo ahí está ¿dónde? ¿dónde la foto? ahí está eso ahí está mis amigos seguimos en vivo gracias a ti gracias a ti gracias a ti mi amigo ahí está seguimos tomando fotos saluda a toda la banda saludos a todos a San Isidro ahí estamos pues tomando la foto con ustedes mis amigos a ver aquí vente de este lado pues mis amigos les recordamos que estamos aquí en la peregrinación sonidera 2019 así es 2019 algo que se queda para la historia y pues Richard TV llevándoles en vivo lo que sucede lo que se tiene aquí en esta peregrinación sonidera y pues abriendo los espacios claro que sí vénganse para la foto vénganse para la foto ahí está ahí está ahora sí saludos a ver ahí está vente su nombre su nombre mi amigo Chulina de Catombe ahí está de dónde vienen ustedes de Atizapán de Saragosa y Tlamepán saludos ahí está toda la gente pues ahí está sus saludotes una fotito a ver una fotito a ver quien quiere foto quien quiere foto a ver a ver a ver ahí está ahí estamos ahí estamos ahí andamos saludos de Zacatlán de las Manzanas Puebla con Richard TV aquí presente sonido impacto ahí está en la foto claro que sí gracias Richard por el espacio gracias a ti hermano hola sí bueno pues para toda la gente de San Pablo del Monte de Tlaxcala a la presentación sonida del 2019 sonido Cosmos gracias amigo gracias ahora sí foto y saludo hola a todos un saludo para el Estado de México hasta para el sonido misterio desde el ejido de Bombatevi ahí está bien gracias saludos San Pablito del Monte presente a mi Richard y sonido Avengers ahí está y mítulos a que se suscriban también al canal suscríbanse al canal de Richard TV a toda Tlaxcalita la Bella bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en la prevención sonidera hoy presente sonido Valet el más papachito con Richard TV suscríbanse a su canal hoy en esta tarde de fiesta sonidera 2019 así es gracias hermano y pues seguimos la foto este un saludo para señor Tejano desde el Chichica Puebla ahí está Tejano viento es mi Tejano pues aquí está con Richard TV la foto vente mi amigo como estamos mi hermano un saludo al público de Richard un saludo para nueva sensación y suscríbanse en el canal de Richard si estás suscrito al canal y activas la campanita ya si si sabes que Richard TV ya tiene dos canales en YouTube si que tal están los canales si te gusta el contenido si en estos momentos mi hermano vamos a tomar la foto aquí vean con quien vienes con mi abuelita ah viene con con nueva sensación ahí está viene toda la familia ahí está la familia Romero ahí está mis amigos y pues aquí viene ¿cómo te llamas? Luna ¿con quién vienes? con mi papá con sensación latina con sensación latina y vienen informados todos ¿verdad? sí te desvelaron ¿verdad? te despararon temprano no no fuiste a la escuela ¿verdad? no bueno pues buen ejemplo buen ejemplo ahí está para toda la banda sonidera de sensación latina toda la bandita sonidera de sonido sensación latina de Chimalhuacán avenida de las Torres siempre con Richard TV apoyando el movimiento sonidero ahí está gracias hermano gracias hermano ¿qué tal mi amigo? ¿cómo estamos? para toda la gente del Peñón de los Baños está un saludo sabor latino ahí está el sabor latino ahí está sonido cañandonga para Caboga de Otumba ahí está Caboga de Otumba Cancún el monstruo de la península sueño latino Cancún desde Cancún el compañito mix adelante adelante aquí de parte de Fuego Latino claro que sí aquí para el amigo Richard escríbanse en el canal estamos aquí en la Peregrinación Solidera 2019 de parte de Fuego Latino estamos aquí en vivo con el amigo Richard el número uno de aquí de internet ahí está pues vamos a pasar los micrófonos manda tu saludo te veo con ganas un saludo para todos los de Lopam Iztapalapa sonido fuerza latina presente ahí está gracias amigo gracias 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 gracias